Y esto está cristalino. ¿Qué tal Flavio? ¿Está fría? ¡Sí! Ya que estamos aquí, vamos adentro. Y llegamos a otra caída de agua que se llama Jacob. Y por aquí seguimos explorando las callecitas de Dominica. Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal. Somos Paola, Flavio y Fabián. Y como lo vieron en el título de este video, estamos a punto de descubrir una nueva aventura. Así es, una isla que tampoco conocemos y la vamos a visitar a través del crucero que estamos haciendo. Grandeur of the Seed de Royal Caribbean y se trata de Dominica. Sí, de verdad que vamos a explorarla porque no tenemos mucha idea de lo que nos podamos encontrar. Pero cada detalle se lo vamos a compartir, estamos muy emocionados con este nuevo destino. Nos acabamos de bajar del crucero que está acá atrás y estamos a punto de emprender una aventura. Una excursión que se ve muy buena, descúbranla junto a nosotros, pónganse cómodos y sigan el mapa de Los Mapamundis. Bueno, y aquí estamos llegando a Dominica y resulta que vamos a tomar una excursión directamente con la gente del crucero. ¿Será que vale la pena tomar la excursión con ellos? Vamos a descubrirlo. Oh, sí, sí, sí. Fíjense, esta es la salida del puerto, es bastante tranquila, bastante sencilla, solamente está el barco de nosotros y todas estas camionetas que están por acá son de las excursiones. Nosotros vamos a tomar una de ellas. Y ahora estamos viajando a través de la capital de Dominica, que es Rosso. ¡Wow! El camino es bastante cuesta arriba, ¿no? Como 30 minutos cuesta subiendo, subiendo. Y me impresionó que la isla es bastante verde y nos comentaba la guía que hay mucha biodiversidad. ¡Wow! Sí, y también es muy montañosa y es una carretera angosta. Entonces yo estaba en la primera fila y ves muy de cerca los carros venir. Fíjense la naturaleza del lugar, es muy pero muy verde esta isla, de verdad que eso me sorprendió muchísimo. Acabamos caminando a lo que se conoce como Twin Falls, que a la traducción sería como las cascadas gemelas o mellizas. Y bueno, este es el caminito, caminito de piedra, pero hasta ahora bastante cómodo. Y llevamos como unos 10 minutos caminando en medio del bosque, fíjense qué bonito. ¿Qué tal hasta ahora? Ah, no, súper bien. La caminata es bastante cómoda de hacer. Y un detalle de interés para que vayan tomando nota Mapamundis, es que acá hay dos loros que son endémicos. Y uno de ellos se llama el loro imperial, que también es el ave nacional. Está muy bueno eso y también sería muy bueno que se suscriban al canal, activen la campanita y le den like si les gustan nuestras aventuras. Así nos va a seguir ayudando a crear contenido especial para ustedes. No sé si se escucha en la cámara Mapamundis, pero ya se empiezan a escuchar esos sonidos insignes de los ríos, de las cataratas. Wow, qué bonito, qué bonito el lugar. Y la temperatura empieza a bajar un poco, como hay tanta vegetación, fíjense. Wow, Mapamundis, fíjense esto. La caída de agua está espectacular y esto está cristalino. Como veníamos a buen ritmo, somos uno de los primeros en bajar. Y por eso no se ve nadie acá. Espectacular. Y esta se llama Spanish Pole, o sea, como caída de agua española. Algo así sería la traducción. Muy bonito, ¿no? Sí, hermoso. Y el agua se ve cristalina y dice que está fresquita. Creo que en la traducción sería que está fría, fría. Y ya Flavio se metió. ¿Qué tal, Flavio? ¿Está fría? Sí. Fíjense lo cristalina del agua Mapamundis. Esto está genial. ¿Qué tal? Yo creo que estas son de ese tipo de agua que hay que meterse sin pensarlo, ¿no? No, no hay que pensarlo. Me encanta porque es fácil llegar hasta acá, pero luego alrededor no hay nada de turismo, sino que está todo bastante virgen. Eso me gusta. Acá estamos solamente los que veníamos en Labán, como unas 20 personas aproximadamente. Y bueno, vamos a darle porque tenemos media hora para aprovechar esta agüita Mapamundis. Está buena, está buena. Bueno, ya estamos adentro. Nos acercamos a la cascada. Fíjense qué bonito. La naturaleza rodeado de vegetación. Esto está espectacular. Y por acá está ahí como una cueva. Y nos dijeron que si uno sube allá y luego baja, hay otra cascada. Bueno, ahí está Paola pensándolo. ¡Guau! Y Paola ya se metió. ¿Qué tal? Sí, sí. Estaba allí sentada admirando la belleza de la cascada, pero dije, ya que estamos aquí, vamos adentro. Claro, claro. Hay que aprovechar Mapamundis. Eso está muy, pero muy lindo. Spanish Fall. Como les dije antes, subiendo esta cuestecita, hay otra cascada igual a esta del otro lado. Por eso es que se llaman las cascadas gemelas o mellizas. Que está igual, replicada, esto mismo, pero del otro lado. Nosotros preferimos quedarnos acá, bañarnos un poco. Bueno, ya la gente está saliendo. Ya han salido casi todos. Porque esta aventura continúa Mapamundis. Oh, estuvo buena la cascada, ¿no? El baño, delicioso. Y la cascada es magnífica. Oh, muy bueno, muy bueno. Ya después que entras, te vas aclimatando y el agua no se te hace tan fría. Y esta aventura continúa Mapamundis. Así que seguimos. No se despeguen del canal. Bueno, y aquí tenemos la cerveza local que se llama Kubuli. ¿Qué tal? ¿Conocían esta cerveza? Déjenlo ahí en los comentarios. Vamos a probarla por primera vez también en este canal. Está muy rica y está frita. Muy buena. Y llegamos a otra cascada que se llama Jacob Falls. Y somos uno de los primeros en bajar. Como siempre. Ya se escucha. Esta está aquí mismo, creo. Sí, sí. Bueno, nos dejaron solo 25 minutos en esta. Y bueno, vamos a aprovecharlos al máximo. Fíjense la vista Mapamundis. Guau, acá hay una vista y creo que por acá se ve la cascada. Esta es la bajada. Pueden ir bajando, ya yo voy. Y fíjense, por acá está esta vista espectacular de la cascada. Fíjense lo bonito que se ve. Muy, muy lindo. Bajamos estas escaleritas de por acá y fíjense Mapamundis. La vista estupenda. Qué bonito está. Fíjense, hasta ahora no se ha metido nadie y se ve el agua cristalina. Bueno, y ahí va Paola de Valiente. ¿Qué tal? Sí. Bueno, dicen que si te metes en estas cascadas se quita en 5 años. Yo no sé si nos quitan años, pero por lo menos nos suma valentía. Está bien cristalina. Ahí va Paola, fíjense. Está el agua espectacular. Muy, pero muy bonita. Y por acá va Flavio con otra gente. Vamos a darle. Yo también voy hacia adentro Mapamundis. Estuvo bien, pero bien rico Mapamundis. Y lo bueno es que ya el cuerpo venía aclimatado de la otra cascada. Y la pasamos genial y hasta encontramos cangrejos acá. Cangrejos de agua dulce y el agua es cristalina. Y nos fuimos hasta el final donde cae el agua y es muy rica la sensación. Like si les está gustando la aventura. Y también los invitamos a seguirnos en Instagram que es arroba los mapamundis. Por allí les dejamos una foto para que vean en tiempo real cuáles son nuestras aventuras. ¿Qué tal la experiencia? Ay, súper bien. Y llegar a la cascada es súper rápido. O sea, no nos tardamos ni cinco minutos caminando. Ah, sí. Y no es profundo. Ya una vez que pasas allá puedes estar de pie tranquilamente. Y que te caiga el agua en la espalda. Es un spa natural. Y resulta que el tour también incluye un ron pons. Y está fuertecito, ¿no? Sí, lo probamos y se siente el golpe de ron. Y también incluye frutitas de la temporada. Flavio agarra una frutita y nosotros el ron pons. Está poderoso, está poderoso. Pero está rico. Se siente bien frutal, ¿no? Después de media hora de recorrido volvimos acá al puerto donde está el crucero. Y bueno, ¿qué tal la experiencia hasta ahora? La experiencia ha estado buena. Es súper cómodo porque bajándote del crucero realmente te suben al autobús, te llevan y de vuelta igual. Y yo sé que se están preguntando cuánto nos costó ese tour. Y fueron 59 con 99, o sea 60. Y Flavio 35. O sea que niños pagan 35 y adultos ese precio. Y bueno, incluye todo lo que vieron. Nos llevaron a todas las cataratas, el autobús. Y es bastante lejos. Yo pensé que era más cerca, pero no, es bastante lejos. Vamos entonces aquí al barco a comer algo. Ya que es el mediodía y tenemos hasta las 5 de la tarde. Y luego salimos a recorrer un poquito más de Dominica. Y a ver qué tal su aire, su isla. Lo poquito que hemos visto es que es una isla bastante llena de naturaleza. No hay muchas opciones de playa cerca. Así que bueno, vamos a comer algo y damos otra vueltecita en Mapamundis. No se despeguen del canal. Y justo saliendo del puerto de cruceros, que ya volvimos a salir Mapamundis. Nos encontramos acá este museo, que es el Museo de Dominica. Y fíjense los colores, bien caribeños. Vamos a ver cómo es la cosa. Si tiene algún costo la entrada o algo para compartírselo. Hay que subir unas escaleritas y el precio es de 3 dólares por persona. Para entrar al museo y conocer un poco más de la historia de este país. Y fíjense cómo se ve el crucero aquí delantito. Y justo detrás del museo y a pasitos del crucero, encontramos este mercado artesanal. Donde también venden vestiditos de playa y recuerdos para regresar a casa. Oh sí, fíjense. Muchas cosas como de playa, de colores típicos del Caribe. También por acá imanes para la nevera, llaveros, tazas, camisetas. Hay de todo un poco. Por aquí encontramos este restaurancito. Se ve bien cool. Con aire caribeño y tal. Está bastante lleno. Muy bonito. Bonito, ¿no? El lugar. Sí, súper colorido. Y bueno, si ya te alejas ya un poco más del puerto. Hay como comercio informal. Respira lo que es el aire de la isla. Música. La gente comprando. Hay de todo un poco. Fíjense, por acá más comercio informal. Vas a encontrar muchos vendedores informales que venden cualquier tipo de cosas. Como, por ejemplo, aquí juguetes, decoraciones también por acá, de este otro lado. Peluches. Del otro lado hay como especias por acá. Bueno, y por aquí seguimos recorriendo un poco de las calles de Dominica para ver el ambiente de este pueblo que en realidad es la capital de Dominica. Se llama Rosó. Nos encontramos en Rosó, que es donde llega el barco. Y el nombre de Dominica es gracias a Cristóbal Colón, que le dio este nombre, en conmemoración al día domingo. Y vimos en el mapa que estaba este lindo edificio, que es la iglesia de Dominica. Pero fíjense que está cerrado. Está como en restauración, en mantenimiento. Lo poquito que se ve. Se ve muy lindo. Lástima que esté cerrado porque no se puede apreciar bien al 100%. Fíjense cómo se ve. Se llama la Catedral de Rosó. También encontramos así como este, que son como cantinas. Fíjense, y la mayoría de las personas que están ahí o todos son locales. Y venden la Kubuli, que nos tomamos ahora. 3 por 10. Y yo creo que es dólar caribeño. O sea, bien barata. Otro dato de interés de esta isla es que el idioma principal que se habla es el inglés. Porque después pasaron a ser colonia británica. Y también se habla el creole por su influencia francesa. ¿Qué tal? ¿Sabían ese dato? Déjenlo ahí en los comentarios. Y también comenten qué le está pareciendo esta aventura a Mapamundis. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, que es totalmente gratuito. Y nos va a seguir ayudando a crear contenido especial para ustedes. Por aquí de regreso del crucero hay más tienditas. Donde venden artesanías. Venden la cerveza local, por supuesto. También venden esta caribe. Que la probamos allá en Antigua. Si no han visto ese video, se lo dejo por acá arriba. Y Kubuli, que es la local. Fíjense. Encontramos también por acá ropa, souvenir. Queridos Mapamundis. Descubrir nuevos lugares siempre es una linda experiencia. Y compartirlo con ustedes aún mejor. Oh, y Dominica es una isla bien particular. No se parece a ninguna otra isla del Caribe que hayamos visitado. Hay muchos tours que te ofrecen, tanto en el crucero como en la salida de él. Pero nosotros decidimos agarrar las cascadas. Y de verdad que son excepcionales. Sí, es una isla muy verde, llena de biodiversidad. También hay unas playas, pero están muy alejadas. Como a una hora de acá de Rosó. Por eso decidimos hacerlo de las cascadas. Que es como a una media hora. Y la verdad es que están muy lindas las cascadas. Como vieron, cristalina. Nos gustó. 10 de 10. Coméntenos cuál fue su parte favorita. Qué les gustó. Qué fue lo que más les gustó. Y si vienen a Dominica y este video también les fue de ayuda. Déjenlo en los comentarios. Eso nos encantaría. Y también nos encantaría que se suscriban al canal. Activen la campanita y le den like. Si les gustan nuestras aventuras. También los invitamos a seguirnos en Instagram. Que es arroba los mapamundis. Y nuestros Instagram personales también. Arroba paola tamayo oficial. Arroba fabian rubio. Y arroba fabian flamenco. Así que sin más. Hasta una próxima aventura. Mapamundis. Mapamundis. Mapamundis.